Daniela Esteve, líder de Desocupa, ha asegurado públicamente que Podemos Madrid ha llamado por teléfono a su empresa para informarse sobre los precios para desalojar a los miembros de sumar de sus despachos. Podemos denunció ante la Policía Nacional el desalojo irregular de sus despachos en el Congreso de los Diputados. La formación alega que a comienzos de la semana alguien a quien no identifican entró irregularmente en las dependencias de sus parlamentarios y las vació. Esas pertenencias, explican, entre las que había documentos, ordenadores y objetos personales quedaron depositadas en una zona de paso de la Cámara Baja. Aunque no señalan formalmente a nadie en su escrito, una fuente del partido aseguró que ese personal técnico era de sumar, a pesar de que el grupo político de Yolanda Díaz lo niega tajantemente. Esta información que ha hecho pública Daniela Esteve ha sorprendido a muchos y creen que ha podido pasar dos cosas. O bien se trata de una broma o es una forma de Podemos para intentar ridiculizar y hacer show contra su mar. Lo que queda patente es que Desocupa nunca ayudará a las personas que han alentado la ocupación en este país. Así es como lo explicaba Daniel Esteve en sus redes sociales. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, no te cuesta nada y nos ayudas a seguir creciendo. Buenas tardes españoles, buenas tardes familia. No vais a dar crédito a la llamada que acabo de recibir. Bueno, voy al súper un momento y me entra una llamada de número oculto. Normalmente número oculto es o la policía para citarte para alguna cosa o alguna anchua que te amenaza y te llaman de número oculto. Bueno, me descuelgo y digo, sí dígame. Y me dicen, buenas tardes señor Daniel Esteve. Digo, coño, la policía. Y yo muy educadamente digo, sí dígame. Y me dice, mire, le llamamos de aquí de Podemos Madrid. ¡Podemos Madrid! Casi se me va el coche con el volante. Y digo, perdona, esto es una broma. Y me dice, no, no, es que quería asesorarme sobre la contratación de sus servicios. Y digo, ¿de qué servicios? Y entonces yo había oído algo, vosotros no sé si estabais al corriente, que parece que en el Congreso las ratitas de sumar les habían levantado las oficinas, los despachos, un almacén donde guardan las naranjas. Yo qué sé. Pero se ve que se lo han ocupado. Eso han entendido. Me había llegado algún enlace que no había hecho ni puto caso. Bueno, pues el personaje este me dice que le pase presupuesto para recuperar, si es posible, con un control de acceso. Sus oficinas, que sus amiguitos, no tan amiguitos, se los han levantado. En shock. ¿Qué he hecho yo? Le digo, mire, señor de Podemos Madrid, que así se han representado. Normalmente nosotros damos servicio a todo tipo de casa, piso, local y todo. Pero es que a vosotros no. A vosotros no. Me imagino que se os habrá quedado alguna cajita de naranjas con esta que hacéis malabares en los semáforos del Puente de Vallecas. Ah, no. Que allí no tenéis cojones de ir, porque claro, ahora pertenecéis a la casta. Así que le he dicho que no va a ser posible. No es un tema de dinero. Es un tema de principios. Vosotros habéis jodido a los españoles todo lo que habéis podido. Así que ahora, ¡a mamarla! Y nunca mejor dicho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.